Buenas tardes a todos. Para los que no me conocéis, soy Carlos Rodríguez. Tengo el honor de representar a dos grandes personas, que es Xavier Pedro Gallego y Janos. Estaba pensando ahora, cuando estaba afuera, qué es lo que iba a contar. Hoy es un día muy especial para mí, más allá de lo que es mi trabajo. Todos sabemos que cuando estamos empezando a alinearnos con nuestra misión de vida, trabajo, vida personal, se funden. Entonces hoy para mí es un momento muy importante. Veo aquí muchas, muchas caras conocidas, algunas de ellas muy implicadas en el proyecto. Y bueno, el evento de hoy habla de un reencuentro. Un reencuentro que para mí ha sido esperado. Creo que estamos en momentos muy importantes para todos, del planeta para todos nosotros, los que decidimos estar en este tiempo aquí. Y creo que es el momento de la unión. Y creo que es importante que aquellas personas que son referentes para nosotros muestren esa unión ellos primeros dando este ejemplo. No me gustaría alargarme mucho, porque yo podía llenar las dos horas, pero no creo que vosotros estuvieseis muy contentos de eso. Simplemente deciros que llevo dos años implicado en este proyecto. Primero con Janos y recientemente con Xavier. Y el mensaje que quería daros es todo el ánimo. Estamos viviendo momentos que no son fáciles, pero toda nuestra perseverancia y poner todo el ímpetu en aquello que sentimos, en aquello que nos da sentido, en aquello que nos mueve, en aquello que es coherente para nosotros, es muy importante en estos momentos que pongamos toda nuestra energía. Y que no nos rindamos y que sigamos hacia adelante. Los que estamos trabajando de verdad en el mundo de la conciencia estamos siendo pioneros. Creo que ninguno de nosotros somos conscientes de hasta dónde llegan nuestras acciones, de en cuántas almas estamos representando en nuestros propios procesos. Cada alma que está aquí está influyendo en una gran parte en el planeta. Entonces, nada más dar todo mi apoyo a todas las personas que están poco a poco descubriendo lo que han venido a hacer aquí, lo que llamamos como misión de vida. Y pase lo que pase, no os deis por vencidos, pase lo que pase, continuar hacia adelante. Cada vez somos más, cada vez nos podemos apoyar más, los unos a los otros. Y, bueno, bienvenidos a todos. Y es para mí, llevo el momento, un honor presentaros a Janos y Xavier Pedro. Si pueden venir, por favor, aquí a mi lado. ¿Quieres primero? Hola. Está muy feliz de estar en Barcelona esta noche. Le encanta estar en España, porque realmente se siente como en casa. Y cuando obtuve la invitación para estar esta noche aquí y hacer este evento con Javier, estaba muy emocionado. porque se ha estado comunicando con los arturianos desde hace diez años. Y siempre le han dicho que cada vez hay más gente en la Tierra que se está comunicando con ellos. Y le dijeron que cuando fuese el momento, la familia se reuniría. Y le comentaron que cuando esto ocurriera, abrirían un nuevo portal donde entraría energía nueva. Así que cuando obtuve esta invitación y me conecté con Xavier, pensé que este es el primer signo. Así que cuando obtuve esta invitación para hacer este evento junto a Javier, se dio cuenta de que esta era la primera señal de lo que le habían contado. La primera señal de que realmente podemos cambiar este mundo juntos. Así que estoy muy emocionado y espero que tengamos una tarde maravillosa juntos. Y le doy la palabra a ti. Te veo luego. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, gracias a Janos por compartir. Creo que ya hemos compartido muchas veces en otros planos, aunque físicamente nos hemos visto por primera vez. Pero yo creo que el trabajo ya se ha hecho en otra dimensión. Y gracias a Carlos por toda la vorágine que llevas durante estos días. Y realmente días sin dormir que me consta también. Gracias. Y realmente voy a empezar por faena porque tenemos poco tiempo y no me gustaría... Sabéis que siempre que sale primero tiene el peligro de comerse el tiempo para el que viene después. Y a mí me gusta mucho respetar e intentaré no comerme mucho tiempo de mi compañero. Cuando Carlos me propuso de hacer este encuentro, me vino enseguida un código de Janos que era el código de la rendición. Y como realmente él va a colocar un código bastante potente después, digo, pues yo voy a ir y voy a abrir el telón preparando a la gente en el consciente para que luego Janos pueda trabajar en el subconsciente. Y realmente, no sé por qué, pero me temo entre comillas que lo que voy a hacer yo y lo que va a hacer él sin hablar porque no hemos podido hablar, es complementario. Y eso será a lo mejor una casualidad o una coincidencia o no. Ya lo veremos. Pero realmente, vamos a comenzar con la palabra rendición y entrega. ¿Realmente sabemos lo que es la rendición y la entrega? La palabra o la pregunta que yo os haría a vosotros es ¿Realmente nos podemos unificar en este momento, en el tiempo, todos? ¿Realmente nosotros, nosotros, cada uno de nosotros, el que está aquí ahora, está unificado consigo mismo? ¿Realmente hemos empezado a trabajar la rendición? Porque claro, la palabra rendición puede parecer que sea impotencia o puede parecer que sea falta de fe y el que se rinde de verdad no se rinde por una actitud o se rinde por una inercia, se rinde por conciencia. Cuando tú te das cuenta en el que tú eres una parte muy pequeñita de algo mucho más grande en ese momento dejas de luchar. En ese momento dejas de luchar y te rindes. Te rindes conscientemente porque estás luchando contra ti mismo y dices ¿Qué hago yo yendo en contra de mí mismo? ¿Eso qué es? Eso no es una actitud. Eso es una falta de conciencia. Cuando yo llego a entender que mi parte inferior y mi parte superior están unidas es cuando digo ahora lo entiendo. Ahora me rindo y ahora le digo como está aquí en la foto hágase tu voluntad. Pero no se lo digo a Dios me lo digo a mí mismo me lo digo a mi yo superior hágase tu voluntad ¿Por qué? Porque él y yo somos uno. Si él y yo somos uno estoy en la primera parte de decir ahora que él y yo somos uno ahora tú y yo somos uno. Pero claro queremos empezar a cambiar el planeta queremos hacer un salto cuántico y no nos aclaramos nosotros mismos. Una parte de nuestra mente va por un lado las emociones por otro las acciones por otro las palabras por otro y decimos queremos la unidad ¿Qué unidad? Si somos cuatro ¿Quién quiere la unidad? La parte física la mental la emocional ¿Quién la quiere la unidad? La unidad la quiere el alma. Este que está ahí y que es consciente de que es él en ese momento sí pero en ese momento nos damos cuenta de algo muy importante que durante muchos años nos han engañado diciendo que mucho cuidado con la sombra o con la oscuridad porque es mala. ¿Habéis visto alguna vez a un árbol cuando le da el sol? ¿Qué produce? Sombra porque le da el sol de noche no produce sombra la produce de día esa sombra es la sombra del árbol ¿imagináis al árbol luchar contra la sombra? Esto es lo que nos han dicho y lo que nos hemos creído nos hemos creído que éramos nuestra sombra algo así nos hemos creído que éramos esto cuando realmente somos esto ¿por qué? porque hemos estado observando nuestra sombra pero si hemos observado nuestra sombra quiere decir que hay luz que está proyectando sobre nosotros entonces somos esa luz pero eso no son palabras bonitas somos luz y como somos luz tenemos que actuar con esa luz reconociendo nuestra sombra como algo nuestro ni bueno ni malo simplemente nuestro en ese momento ¿qué entendemos? entendemos que mi sombra y yo somos uno y cuando mi sombra y yo somos uno en ese momento ya me he rendido ya está ahora bien dos palabras más entrega ¿qué es la entrega? la entrega no es sacrificarse por algo o por alguien la entrega es la capacidad que yo tengo en este momento de saber cuál es mi misión de vida y hacerla incondicionalmente ¿quién se puede entregar? aquel que se conoce a sí mismo ¿quién se conoce a sí mismo? aquel que es uno ¿quién es uno? aquel que reconoce su divinidad su luz y para ello ¿qué hay que hacer? para ello lo que hay que hacer es darnos cuenta de que cada uno de nosotros estemos donde estemos y seamos lo que seamos somos una parte de luz reconocida y una parte de luz aún por experimentar esa parte de luz por experimentar le llamamos nuestro lado oscuro pero ese lado oscuro es nuestro reto lo que hemos venido aquí realmente a aprender y esa parte de luz son nuestras virtudes ¿qué pasa cuando yo no tengo seguridad en mí mismo o autoestima? que mis virtudes quedan amortiguadas porque no creo en mí mismo ¿qué pasa cuando realmente tengo poca autoestima o poca o poca seguridad en mí mismo? que en ese momento las oscuridades entre comillas se potencian y entonces pido unidad y quiero ser más y quiero conectar con los ángeles y con los arturianos y con tal momento ¿has conectado contigo mismo primero? porque si no has conectado contigo mismo ¿cómo vas a conectar con un arturiano o con los ángeles o con los maestros? si no estás en la unidad es muy difícil esa conexión porque la parte mental siempre va a interferir en esas conexiones ¿qué hay que hacer? hay que hacer y entender que si tú eres luz tienes no sólo que aparentarlo tienes que serlo y para ser luz hay tres palabras importantes que nunca debes olvidar pase lo que pase coherencia transparencia y honestidad si tú no consigues tener coherencia transparencia y honestidad es muy difícil que seas uno contigo mismo porque empezarán a aparecer los disfraces el disfraz de seguro el disfraz de manipulador el disfraz de tirano no eres tú si no pasa nada porque los demás te critiquen si no pasa nada porque los demás no te acepten te han dicho que tienes que ser bueno para que te acepte todo el mundo no es verdad tienes que ser tú ¿eres tú? ¿tú eres tú? ¿o quién eres? porque si no eres tú ¿cómo vas después a intentar evolucionar? ¿quién va a evolucionar por ti? ¿el tirano? ¿el manipulador? ¿o tu yo? ¿o tu interior? ¿o este? ¿tú te has creído aquello que te han dicho? ¿o realmente ya sabes lo que eres? hay mucha diferencia pero claro esa diferencia es entre esforzarse o fluir cuanto más esfuerzo más lejos estás de la luz cuanto más fluidez más estás cerca de la luz porque estás dejando que tu yo se manifieste conscientemente sin que el exterior te manipule y te controle ¿eso qué es? libertad libertad acordaros de conocer la verdad que os va a hacer libres bueno pues la verdad es que somos luz que no somos pecadores que tenemos que desplegar toda esa luz que tenemos para poder cambiar el planeta desde nuestro interior y para eso están aquí los arturianos y los pleiadianos no están aquí para conectar con ellos y decir hoy que bien que he visto globos de colores no están haciendo un servicio un servicio a la humanidad consciente pero hay un límite hay una limitación que es nuestro libre albedrío entonces es muy importante que abramos conciencia ¿por qué? porque al abrir conciencia les damos permiso y les damos más libre albedrío para que puedan actuar a un nivel más profundo como ha dicho Llanos hace 10 años el nivel de actuación arturiano era menor porque nuestra frecuencia era más baja ¿qué ha pasado ahora? ha pasado que se está reconvertiendo el trabajo pero lo que no podemos hacer es seguir con las mismas canalizaciones que hace 10 años porque eso sería mental ¿entendéis? vamos a intentar darnos cuenta que cada día es distinto y que lo que ahora hacen los arturianos es un escalón que nos lleva al siguiente no nos quedemos enclaustrados en cuatro informaciones el día a día siempre es distinto ahora hay algo muy importante que hay que hacer muy importante ser coherente ser lo más transparente que podamos porque ha llegado el momento de la unificación este evento yo creo que es el principio de muchas cosas pero basta ya de los grupos de los grupitos de los elegidos no toca no es el momento estamos perdiendo tiempo el momento es tú sabes hacer algo sí hazlo da igual quién seas da igual que no tengas un caché da igual tú sabes hacerlo hazlo hay dos personas que están trabajando algo parecido y tienen que unirse se hace la presencia de llanos y mía aquí es para decir esto es importantísimo dejar nuestro ego a un lado si queremos trabajar de una forma bastante coherente y empezar y empezar a dejar los nombres a un lado y empezar a ofrecer la energía sin saber los nombres sin copyrights sin historias raras no toca es una entrega y un servicio que hay que hacer ya al 100% y el que no pueda hacer el 100 que haga el 80 pero que haga algo no podemos quedarnos en casa y decir bueno como yo en la vida tengo mala suerte ya lo harán los demás no porque eso que dices tú ahí en tu casa lo están diciendo millones de personas y eso es lo que no puede seguir siendo tenemos que seguir adelante tenemos que activar las glándulas endocrinas tenemos que activar la pineal la pituitaria el timo ¿por qué? porque si somos capaces de activar nuestro yo y podemos empezar a elevar un poco más la frecuencia los arturianos y los pleiadianos puedan darnos otras informaciones que ahora por nuestra falta de conciencia no nos pueden dar y pedimos más pero pedimos más y que entregamos a cambio nada yo pido pero yo sigo sin cambiar lo que tengo que cambiar ¿soy capaz de ir por la vida fijándome en qué es lo que ya no necesito o lo que no me hace falta? no yo pido más a los arturianos pero que a mí no me toquen nada un momento el cambio es para todos y el cambio significa cambio no cambio a medias cambio cambio entrégate ¿qué sabes hacer? entrégate no te cuestiones si los demás lo van a aceptar o no esto no te importa a ti no te incumbe lo que te incumbe es que seas o qué pasa que tú vas a ser cuando los demás te acepten no toca eso era en los años 60 ahora no ahora toca otra cosa ahora toca la unidad unidad y para que podamos unirnos para que estos eventos sean posibles en el futuro y a un nivel mayor tenemos que empezar a entender que somos piezas de un puzzle pero que no somos el puzzle entero y ver dónde encajamos dónde encajamos y para ello es importante trabajar nuestra glándula pineal y la glándula pituitaria y es importante el trabajo que haremos hoy porque es un trabajo previo al que después va a ser llanos en vuestro subconsciente pero yo quiero que seáis conscientes del trabajo que haremos hoy o sea un trabajo que durará 30 minutos conscientes a través de la geometría sagrada a través de los cuerpos platónicos ¿por qué? porque si somos capaces de activar esto conscientemente lo que luego haga llanos en el subconsciente se multiplica por 100 por eso es tan importante las dos partes consciente y subconsciente unificarlos acordaros de la enseñanza de Akenatón cuando hizo la escuela del ojo de Horus que dijo hay que fusionar los dos hemisferios el derecho y el izquierdo y creó la escuela del ojo derecho de Horus y la escuela del ojo izquierdo de Horus fusionándola en la escuela del ojo de Horus que es la glándula pineal entonces es importante trabajar esta parte y los arturianos tienen un ejercicio que se llama el triángulo sagrado interno donde unen la glándula pineal la pituitaria y el tálamo y es para empezar a darse cuenta de cosas que pasan en tu vida y que no eres consciente y que te crees que son normales después tenemos el timo importante ¿para qué? para empezar a fusionar conciencia y corazón hay dos patrones muy importantes en nuestro interior una que es la conciencia aquello en donde está todo lo que yo he experimentado y soy consciente y el otro está al corazón pero el corazón es el gran desconocido es el que te dice atrévete cuando todos van en contra es el que te dice oye sigue por ahí que vas bien pero luego aparece la mente y dice no lo hagas que eso no es normal y entonces te vas reteniendo si nosotros podemos trabajar con la glándula timo la podemos activar empezaremos a trabajar en una frecuencia tan elevada que podríamos conectar conscientemente prácticamente sin hacer nada con la quinta dimensión pero claro hemos confundido el corazón con las emociones y el corazón solamente se mueve por los sentimientos y emociones y sentimientos no son lo mismo entonces si no somos capaces de elevar nuestra conciencia y si no somos capaces de llegar a la supraconciencia que es la fusión entre la mente superior y los sentimientos no podemos conectar estaremos siempre separados estaremos siempre disgregados y entonces se crearán grupitos cerrados que no conducen a nada es una lucha de egos a ver quién da más y eso ya no toca no es el momento estamos perdiendo tiempo y cuando seamos uno de verdad cuando unifiquemos nuestros cuatro partes entonces podremos trabajar con lo que llaman los arturianos con los ejercicios de biorelatividad que son ejercicios en donde la unificación de muchas conciencias pueden trabajar en el astral del planeta y en todos los reinos del planeta para hacer un trabajo de elevación de frecuencia pero claro esto no se puede hacer con una intención solamente o con una inercia o con un mira ahora pienso que haré esto no esto tiene que ser por conciencia si no no se hace entonces no podemos seguir trabajando por inercia por allí donde va Vicente va la gente no dónde vas tú qué es lo que haces te aporta algo realmente eso que vas a hacer y vas a ir te aporta alguna cosa no no vayas es que van cinco mil personas y qué no es garantía la garantía está aquí y este es el que manda si le dejamos mandar pero claro muchas pocas veces decimos yo siento siempre el yo pienso está por encima de todo y el yo pienso nos puede engañar ¿qué sientes tú? siéntelo y actúa da igual si realmente decides no hacerlo es lo mejor para ti en ese momento todo está bien ¿qué te puedes equivocar? no hay problema en el error vas a aprender pero claro está el miedo a equivocarse ¿por qué? porque no hemos llegado a rendirnos estamos luchando contra algo muy grande que no sabemos lo que es y cuando nos damos cuenta decimos vale dejo de luchar ya no me toca y el trabajo que haremos ahora en meditación será un trabajo con los cinco cuerpos platónicos y con la esfera esto va a preparar vuestro campo energético para luego el trabajo que va a hacer Llanos supongo que va a ir un poco en el mismo sentido entonces trabajaremos con el tetraedro con el octaedro con el hexaedro con el dodecaedro y con el icosaedro vamos a trabajar durante media hora y vamos a ver cómo influye cada platónico en nosotros cómo influye y es una enseñanza que vais a tener a partir de hoy para equilibrar y para unificaros cuando estéis más dispersos porque se trabaja con todos los elementos entonces veréis que es una herramienta muy fácil de utilizar y que os puede llevar pocos minutos para volver a vuestro centro ese es el trabajo que haremos en el día de hoy aquí otra imagen de los platónicos ¿vale? el dodecaedro el octaedro el hexaedro tetraedro y el icosaedro el icosaedro son 20 triángulos en esfera ¿vale? y esto es lo que os he hablado esto es lo que pasa en la tierra que el ego quiere empujar el espíritu y fijaros que absurdo es tan absurdo como esto cuando nos esforzamos en algo somos esto nos pensamos que somos un gigante y es nuestro ego que está trabajando prácticamente inútilmente porque fíjate que por mucho que el ego empuje el pie del espíritu no se mueve ni un centímetro hay que subirse encima del talón y decir vamos todos juntos pero qué miedo qué miedo no tenerlo todo controlado qué miedo el que yo no pueda dirigir mi vida pero no te das cuenta que vas en contra de no te das cuenta que ha llegado el momento en que tú puedas fluir con la vida pase lo que pase y digan lo que digan no te das cuenta que en este año ha empezado a haber cambios porque las frecuencias de tu entorno no eran afines y te las han quitado cuánta gente o cuánto entorno tenías que ya no tienes si realmente tú has empezado a cambiar tu frecuencia no puedes continuar con la misma gente no puedes continuar con el mismo entorno no puedes continuar con la misma vida porque la frecuencia no te lo va a permitir ahora si tú no quieres cambiar nada un consejo entre comillas no hagas nada si la frecuencia que tienes es la que quieres déjalo pero no intentes subir la frecuencia y que todo continúe igual porque entonces vas contra las leyes universales entonces es el momento de entender que ha llegado el momento de unificarse de ser uno primero contigo mismo no puedes pedir unificación a los demás si tú sigues estando separado segundo es el momento de que todos los que tengan algo que decir en el planeta que lo hagan por la unificación porque si solo estamos hablando de paz y no hablamos de unificación estamos en contradicciones no podemos tener paz si no estamos unificados si yo no tengo paz interna yo no puedo pedirles a mis colegas que tengan paz en el exterior porque no la estoy emitiendo entonces el momento ha llegado y la pregunta es ¿quién hay? ¿quién está ahí? ¿hay alguien? ¿realmente estamos preparados para unificarnos? sí y entonces es cuando te giras das un paso adelante y dices ¿dónde están los demás? y no hay nadie entonces vamos a dejarnos ya de hipocresías vamos a decir las cosas por su nombre ¿queremos seguir el proceso de ascensión para lograr un planeta de seres humanos conscientes y no de animales racionales? sí vale hay que soltar hoy la palabra soltar y ahora ¿cómo soltamos? si yo no quiero soltar pues si no quieres soltar ¿cómo vas a ascender? entonces si tú realmente te planteas que quieres abrir conciencia que quieres ser tú mismo y que quieres ascender tendrás que soltar rendición entrega soltamos y aceptamos si no hacemos eso nos estaremos autoengañando podemos hacer dos mil cursos podemos leer quinientos libros pero continuaremos en el mismo punto con un embotamiento mental pero en el mismo punto entonces el momento ha llegado y este evento es una muestra de este momento aquí no hay más ni menos aquí simplemente hay dos personas que tienen algo que decir que están trabajando juntas sin que ellos lo sepan físicamente mucho tiempo y que se han unido hoy para decir algo saldrá mejor saldrá peor pero es así y realmente lo que iba a decir hoy no lo he preparado ¿por qué? porque no sabía qué sería este evento pero les he dicho a mis amigos arturianos oye que hoy es fiesta darme un regalo para la gente y entonces el regalo es señores estamos en buen camino ahora ellos han hecho la parte del plan hará falta que ustedes hagan su parte del plan porque cuando hagan su parte del plan entonces habrá fiesta y esa fiesta es la ascensión del planeta en una nueva ley con una nueva energía con una nueva estructura y sobre todo con almas conscientes en el planeta que podrán instaurarse en la luz sin tener que pagar por comer en su planeta sin tener que pagar por vivir y sin tener que luchar por respirar en este planeta hay dos tipos de planetas y con esto acabo dos tipos de planetas unos que son planetas sagrados como Arturus y otros que son expiatorios como la tierra los sagrados ya están viviendo en el amor incondicional los expiatorios están aprendiendo a vivir en el amor incondicional y eso es lo que realmente en este momento se nos pide que empecemos a amarnos pero no en teoría en verdad para que después podamos decirle a la persona ven que tú y yo somos únicos y repetibles pero complementarios si yo soy único y repetible y estoy solo yo no puedo evolucionar pero si yo soy único y repetible y soy complementario en ese momento crezco en este momento yo estoy creciendo al estar con Llanos porque somos únicos y repetibles y complementarios y él supongo que también crecerá un poco conmigo porque realmente yo creo que la historia mía y Llanos el otro día pensando digo ¿qué pasará? pues como sabéis Arturus está a 40 años luz de la tierra ¿no? bueno pues cuando nacimos yo y Llanos nos pusieron en una nave y nos mandaron para la tierra llegamos aquí con 40 años ya 40 años luz ya hicimos la mili y todo lo hicimos en la nave llegamos aquí y él se fue para Holanda y a mí yo me desvié y me fui más abajo pegué con la nave de plancha en la mitad de San Miguel en Montserrat me deslicé llegué por aquí esquivé la Sagrada Familia y caí en Villanova y ahí estábamos los dos él en Holanda y yo aquí hasta que dijeron no puede ser y mandaron a otro Carlos otro con la nave oye ves a unirlos tú que estos no se van a unir en su vida y entonces pues Carlos ha hecho de unificador ¿no? bueno fuera bromas ha sido una broma para distender un poquito ahora vamos a hacer la meditación que dura 30 minutos y luego seguida la meditación os pondré una proyección del resumen de lo que he dicho o sea lo que yo he explicado pero resumido en 8 minutos que es lo que se espera de nosotros y realmente que es lo que tendríamos que hacer a partir de ahora y nada agradecer a todos por haber venido y muchas gracias bueno gracias por estar aquí por haberlo hecho posible de nuevo Llanos gracias por tu presencia por estar aquí y por ser complemento y a Carlos por también por haberlo hecho posible y ahora me toca a mí voz de silencio porque mi compañero es el que va a dirigiros unas palabras y supongo que hacer la activación que tiene preparada muchas gracias y hasta la próxima gracias 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 gracias